Bueno, amigos, la mala reputación no se valora tanto como debería. De ahí que nuestros invitados que vais a conocer esta noche decidieran juntarse para crear una sección en un programa de radio, programa líder en el fin de semana en Cataluña, Vía Lliura, en Racú, que celebrara la cara más oculta de sus ídolos. Así nació un concepto y un libro que se llama Ilustres Execrables, que hoy además de sección de radio es este libro, que triunfó, por cierto, en la última edición del Sant Jordi, el Día del Libro Potente en Cataluña. Yo creo que está tardando ya la edición en castellano. ¿Por qué le gusta tanto a la gente saber lo chungos que eran los ídolos? Pues vamos a saberlo. Que pasen sus autores Malco Motero y Santi Jiménez. ¡Vamos con ellos! Buenas noches. Buenas noches, autores. Les llamaré autores. Buenas noches, presentador. ¿Qué tal está usted? ¿Qué están? Muy bien. Digo que está tardando un poquito la edición en castellano, ¿no? Dado el éxito catalán. Hemos empezado, si te fijas, con la edición bilingüe. Ah, amigo. Ilustras a Exacraplas, pero en el punto pone segunda edición. Ah, vale. Es un paso. Es un paso. Vale, vale. El topo ya está en castellano. El topo se equivocaron y lo pusieron en castellano. Lo único castellano es esto, ¿eh? Esto es lo único. Pero poco a poco. Pero, oye, pero os sorprenderá, ¿no? En su momento cuando esto pega el pelotazo. Porque vender en San Jordi, para que no lo conozca y ser de los más vendidos, tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, tú lo sabes bien. No. Hombre, no, ¿eh? Sí, sí. Ahí ya está el primer. Nosotros realmente pensábamos que nos iban a despedir de la radio al cuarto programa. Que íbamos a hundir la editorial. Sí. Y que íbamos a hundir la editorial. O sea, que el éxito nos ha venido totalmente de nuevas, ¿no? Claro, claro. Y que vamos a cerrar este programa, pero creo que no va a pasar nada. Hombre, piensa que ayer estuvo aquí Ignatius Farray, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno. Si habéis aguantado eso ya, aguantáis todo. Aquí donde estabas tú, exactamente tú, se desnudó él. O sea... Pues hoy no, lo siento, ¿eh? Sí, sí. Qué suerte tiene. Lo digo para que estés tranquilo durante la entrevista. Sus nalgas estuvieron ahí. Bien. Hay que ver. Dicho esto, que no sé por qué, ¿por qué creéis que a la gente le mola tanto, al menos romper el cliché del gran icono respetado y ver los ángulos que quizá le acercan? Digo yo, me estoy respondiendo. Sí, tú, claro, pero estoy muy de acuerdo con... Me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Igual le acercan a la normalidad que es la vida, que no es todo tan bonito como parece, ¿o qué? Porque nos gusta odiar. ¿Sí? Nos gusta... Es decir, siempre es aquello un poco de... Es que este sí, pero seguro que ha llegado porque... Pero no es tan guay. Sí. Y míralo, un poco el cuñadismo ahí, sí que... Un poco español eso también. También. Sin maquillaje no vale nada. Sin maquillaje no vale nada. La tendrías que ver cuando se levanta. Claro. Lo he visto por la calle, hay que ver qué bajón ha pegado, ¿no? Si supieras quién es su padre, si está ahí por su padre. Claro, claro. De todos modos, sí que hay una cosa que... O sea, sobre todo nosotros hacemos muertos por evitar demandas y tal. Sí, básicamente es un problema de protección, ¿eh? Pero ya hay una cosa que con los muertos todo el mundo se toma un chupito de mimosín y empieza a decir lo bueno que era, se vuelven incondicionales, los idolatramos y eso nos molesta. Ya, ya, ya. No estabais cómodos ahí, ¿no? No, no, no. Aquí David Tureba siempre, que es para citar uno de los grandes clásicos, junto a Dani Costa Freda, es uno... Siempre dice, aquí se entierra muy bien y se hace... Y se deja vivir muy mal. Y entonces hay que cambiarlo un poco. Es verdad. Bueno, enfocasteis hacia afuera y si os parece la mejor manera es ir demostrando un poco de memoria vuestros conocimientos en este campo, que es el de destruir leyendas, ¿no? Destruir. Trabajaríais un poco ahí, ¿no? Sí. Vale. Por ejemplo, voy a poner, vamos a poner aleatoriamente algunos nombres míticos que van a ir apareciendo. Empezamos, si queréis, por Gandhi, por ejemplo. Gandhi, respetadísimo. Pero, pero, pero pensar, pensar en Ben Kisley. Acabar con su carrera, haga la película que haga, tú dices, mira a Gandhi. Ya solo por eso habría que hablar mal. Si os decimos, por ejemplo, Gandhi era racista, pues Gandhi era racista. Gandhi en su época cuando era periodista, sí, sí, no os reáis. Gandhi cuando estaba de periodista en Sudáfrica consideraba que los hindús tendían que ser como los blancos. Pero en ninguna manera los negros, a los que llamaba cafres, tenían que ser como los negros, y lo escribió en unos artículos. Ya. Y encima tenía unas amistades cuestionables. Sí, tuvo una correspondencia casi sexting con Hitler. O sea, ser amigo de Hitler, digamos, que no está muy de moda ahora. Pero, a ver una cosa, a ver. Ni que seas Gandhi. Pero no era una correspondencia en la que le pedía que desistiera de su afán. Hay una frase que recuerdo que dice, estoy seguro que no eres tan malo como dicen los demás que eres. Es una cosa de amor. Y empezaba siempre con apreciado amigo. También hay que tener en cuenta que, para disculpar a Gandhi, que a Gandhi le daban muy mala vida a los ingleses. ¿Y quiénes eran los enemigos de los ingleses? Pues los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él dijo, pues también ahí se pasó un poco cuando, viendo que cuando el partido de la Segunda Guerra Mundial iba ganando Alemania, la primera parte, ampliamente, recomendó a los ingleses que se rindieran y que dejaran entrar a Hitler y que dejaran ir. Incluso a los judíos les dijo que aceptaran su suerte porque era su destino. Un gran tipo. Joder, con Gandhi. Por no hablar de su querencia para dormir con jovencitas de su familia, desnudo con ellas en la cama. ¿Desnudo o con el pañal aquel que llevaba? No, desnudo. Desnudo, sin pañal. Sin pañal, ¿eh? Sin envolverse. De hecho, el Times hizo una editorial que inició una colecta en plan irónico para comprarle una manta a Gandhi. Porque él decía que dormía con las adolescentes de 13, 14 años, cuando ella tenía 60, 70, para poder calentarse. Calentarse quiere decir no pasa un frío. Ya, ya, ya. Ya me entiendo. Voy a cambiar de personaje porque... Para no odiarlo. Pero mira, curiosamente saltamos a Chaplin, el gran ídolo, el gran genio del cine. Y no sé si habéis visto, seguro que sí, debéis ser unas ratas de hemeroteca, en el buen sentido. Más ratas que de hemeroteca. Vale. Hay una visita de Chaplin a Gandhi y hay una foto de no sé qué año exactamente. Y además dicen los que estaban allí que fue una reunión muy desagradable. Que Chaplin dijo que olía mal la habitación y están los dos mirándose, Chaplin y Gandhi. Y además que no había química. En ningún momento, prácticamente no hablaron. Y Chaplin dijo, yo ya estaría, ¿eh? Porque parece que el otro le quería convencer y Chaplin estaba muy... ¿Cómo era Chaplin? Le gustaba la carne poco hecha. Especialmente en lo que se refiere a sus parejas. Claro. Digamos que a su segunda mujer... Su segunda mujer... Bueno... Era una señorita que se llamaba Lita Grey. Sí. Y Lita Grey le echó el ojo cuando tenía 7 años. Esperó, ¿eh? Esperó. Esperó. La dejó embrazada con 15. Entonces, como la dejó embrazada con 15, la madre de Lita Grey, que era una señora que empujó a su hija a la cama con Chaplin, porque Chaplin ya era multimillonario en esa época. Se había casado con una de 16 antes que ya se había separado. Le consiguió, le amenazó con las leyes estadounidenses que eran que le podían acusar de violación. Aunque el sexo sea consentido en Estados Unidos, si lo haces con una menor se considera violación. Sí. Entonces, tuvieron que irse a casar. Y se fueron a casar a México. Seguidos por todo de periodistas en una carrera de estos tipos de autos locos. Sí. Cruzando la frontera. ¿Y dónde se casaron? Esto es graciosísimo. En Empalme, precisamente. Sí, no, porque la verdad es que Chaplin era un hombre de relaciones estables. Él reconoce que tuvo 2.000 amantes. Sí, le duraban, 2.000 amantes. O sea, en Palme total, sí, sí. Ya, ya, ya. Aquella época, también hay que decir, no disculpar, pero sí que era una época muy loca. Se estaban inventando un mundo, literalmente, el mundo de Hollywood, ¿no? El nacimiento de Hollywood, dicen que eso es, que lo vemos ahora con nuestros ojos y no daríamos crédito a lo que estaba pasando allí. Era un riete tú de... Aquí contamos hace poco que en las fiestas de Hollywood, los actores estaban y eran millonarios, vivían en unas casas alucinantes, pero aislados los unos de los otros. Con 40 grados de temperatura y mucho dinero. Pero muchísimo más de lo que ganan ahora comparado con lo que se ganaba. Aquí contamos las fiestas de Errol Flynn. Hombre, Errol Flynn era un... Que seguramente sabréis. Sale en el libro, sí. Y las fiestas de Barrymore, Errol Flynn incluso se llegó a traer un salón del oeste de Alaska y lo instaló en su casa para poder vivir. Tenía dos bares en su casa. Uno era un pub irlandés y el otro era un salón del oeste que trajo de Alaska. Completo. ¿Y de dónde voy a tomarme una copa? Salgo, me voy al salón o me voy al pub. Bueno, es que claro, está bien para situar un poquito. Vamos a otro personaje. No vamos a dejar Hollywood en pie. Disney. Walt Disney. Walt Disney. Está muerto, de verdad, no lo han congelado. Oye, la leyenda de nacido, niño español, raptado por el norteamericano, eso ya está. No, no, esto ha caducado ya. Hay muchísimas leyendas sobre Disney. Disney sí que era un hombre claramente raci... Aparte de que nos ha jorobado la infancia a todos los que tenemos una cierta edad, porque tú vas a ver Dumbo. O sea, ahora hacen cosas contra el bullying. Dumbo, tío. Y encima no entiendo por qué el elefantito, cuando empieza a volar, con todas las perrerías que le han hecho... Yo soy el elefante y me empiezo a cagar en todos, desde arriba, en el tren. O sea, cuando van allá, me lo han hecho pasar fatal estos tíos. Bambi. Siempre el discurso dentro, los valores... La película tiene que empezar con que un niño lo pase mal y le matamos al padre o a la madre. Y a partir de aquí todos lloramos, ¿no? Sí, sí. Luego ha llegado a ser mucho peor el sistema de tortura, que es las canciones de Frozen. Pero esto ya... Él no tiene la culpa ahí. No, no, no. Él no tiene la culpa. Pero también todo el mundo sabe que Disney era un hombre muy de derechas, muy conservador, muy religioso, que defendía los valores americanos. Pero siempre se ha dicho que luchó contra Hitler y contra... Pero hay testimonio gráfico de su reunión con Mussolini y cómo se quisieron, su amistad. Hitler es un personaje... Acaba apareciendo, sigue siendo un nexo de unión de todos. Y entonces, cuando hizo la primera película con actores, Disney, que fue Canción del Sur, la protagonizaba un actor negro, se llamaba Charles Baskett, que vendía unas ciertas bondades de la esclavitud. Era un esclavo que recogía algodón cantando y... Feliz. Feliz con los pajaritos. ¿Cómo que trabajaban los esclavos antes, no? Claro, claro. Y la premier mundial de esa película se hizo en Atlanta, precisamente. Que es una ciudad segregada. Entonces se hizo la gran... Como si aquí se hace en la Gran Vía, el fotocall y tal, no sé. ¿Y quién no pudo ir? El protagonista. El protagonista, porque como era negro, no le dejaban entrar en el cine. Hostia. Y cómo ha sobrevivido y ha sobrevenido a todo eso el propio fenómeno Disney, ¿no? Sí, porque además era... Una maquinaria... En sus condiciones de trabajo eran draconianas para los ilustradores. Con lo que los ilustradores se vengaban. Esto se puede encontrar en YouTube. Todas las putadillas que le van haciendo los ilustradores a Disney. Por ejemplo, en Los Rescatadores, como no se ve, pero en el minuto 38 de película hay una señora desnuda que aparece en una ventana. Y esto pasó. Y en 1977 tuvieron que retirar millones de copias de vídeo de VHS de la película porque se dieron cuenta. Porque siempre hay un maníaco, un tío que está ahí un tarao, está parando fotograma, fotograma para encontrar la tía en pelotas. En los 101 dálmatas, para hacerle la puñeta, en los topitos de algunos de los dálmatas salían las conejitas de Playboy dibujadas. Ah, ¿sí? Y incluso hay más cuestiones de estas. Qué bueno, no sabía eso. Monstruos S.A. incluso me parece que le han puesto una planta de marihuana en unos balcones. Bueno, pero eso ya es como consentido, ¿no? Ahora ya... Ahora sería normal. Oye, vamos a jugar fuerte ahora y nos vamos a Teresa de Calcuta. Bueno, si hay en el ideario mundial, ¿no?, global, una imagen de bondad es la de esta señora. Pero cada vez se saben más cosas y hay también un biógrafo muy cuestionado, pero muy crítico con ella, ¿no? Sí, hay varios. Hay varios. Nosotros, la verdad es que en este libro no hemos investigado nada, obviamente, como no solo hay que vernos. O sea, tenemos... Lo que hemos hecho es recopilar la información de que en muchas partes está vetada. Somos el rincón del vago de la investigación. Nosotros nos dedicamos a recogerlo y lo ponemos aquí un poco para la gente de la ESO, que le gusta leer poco. Entonces, y a nosotros que nos gusta escribir poco, pues también. Teresa de Calcuta tiene una gran cara B, una cara oscura terrible. Por ejemplo, la de que con todo su doble moral, por ejemplo, ella consideraba que el sufrimiento de los pobres les acercaba a la pasión de Cristo. Es decir, cuando ella en Calcuta recoge a los pobres, los hacía en unas salas que realmente no son curativas. Y estamos hablando de una organización caritativa que triplica en presupuesto a la UNICEF y no tiene ni un solo hospital en Calcuta. Básicamente, las monjas de esta orden, que tienen muy buena voluntad, se defienden diciendo que no somos enfermeras ni somos maestras. Simplemente es lo que somos, es religiosas. Entonces puede pasar que, como explica Hitchens, es el periodista inglés del que tenía referencia, que una persona con una pierna rota acabe al lado de una persona con una enfermedad contagiosa. Sin ninguna profilaxis. Se reutilizan las jeringuillas, se reutilizan las vendas, se reutiliza todo. Aparte de una complicidad clarísima con ciertas dictaduras más execrables. Eran muy amigos de los dictadores Duvalier, Papadoc, en Haití. Porque como tenían muchos pobres, pues estaban cerca del cielo. Era una tipa estupenda. Madre mía, no sé si sacar Picasso, que es uno de mis ídolos. Es que me vais a joder la noche. Ya, pero no quiere decir que todos los que salgan aquí también los admiramos. Lo que más que hay es que hay que cuestionarse su parte. De Picasso sí que se han dado muchas vueltas y más que se darán alrededor de toda su vida y van saliendo ángulos que no molan mucho, ¿no? Hombre, Picasso consiguió que dos de sus mujeres se suicidaran y dos más acabaran en un sanatorio mental. Digamos, con Picasso no hay una duda. O sea, tú ahora en una relación normal de una chica, tú le dices... Cuando te empiezas a hacer... Ya no te sigue en Instagram. Ya no te hace likes en Facebook. Sí. O no te sigue con estas cosas. Ya te das cuenta que algo no va bien. Con Picasso era más fácil. Con Picasso simplemente era... Cuando te empezaba a dibujar con la nariz aquí, el ojo aquí... Ya, entonces dices... Ya te estaba empezando a mandar un mensajito. Pero hay que decir que Picasso, por ejemplo, Trump sería feminista, sería de femen al lado de Picasso. O sea, para que os entendáis, los celos de Picasso, una de sus mujeres le quitaba los zapatos, le escondía los zapatos para que no pudiera salir a la calle. O sea, era una joya el tío. Madre mía. Sí, sí. Estoy acordando de un libro, creo que es de las hijas, que cuenta cuando... No, perdón, una de las nietas de Picasso. Marina. Marina Picasso. Puede ser, ¿no? Marina, sí. Que iba con su madre a visitar al abuelo y siempre salía un mayordomo, un asistente a la puerta de la casa y les decía algunos días, adelante, y otras decían, el maestro hoy no puede recibirles. Sí, eso es cierto. Pero claro, era su nieta y su hija, ¿eh? Y al nieto no le dejaron acudir a su entierro la última mujer de Picasso. Y incluso con su segunda... A él una cosa que le gustaba mucho era, como tenía muchas amantes, era un hombre de una sexualidad muy expresiva. Eso sí, nunca lo escondió. No, no, no. Un tío que pintaba en calzoncillos. Claro. Ya te dice mucho de él. Sí, sí, sí. Entonces él... Las que le había quitado a la mujer. Las que le había quitado a la mujer. Y entonces a él le gustaba que sus amantes coincidieran en casa. Y esto lo explica el libro de un periodista español que era amigo de Picasso, que era Antonio de Olano, que explica que lo que más le gustaba era puntar a las amantes y que se peleen. Entonces él ahí con su whisky mirándolo y le parecía fantástico. Y era un genio mundial, incuestionable y de otra época, ¿no? Sí, luego también tuvo una parte muy fea con sus amigos. Ser amigo de Picasso era bastante chungo. Marc Jacob era un poeta homosexual en el París ocupado por los nazis. Lo detuvieron por poeta, por homosexual y por judío, además. Era el triple combo. Madre mía. Y entonces todos los intelectuales de la época que vivían en París consideraron que tenían que hacer una carta y presionar a los alemanes para que le dejaran ir. Y Picasso dijo, mira, sabes que yo igual no la firmo, porque Max es un pequeño diablo y seguro que se escapa, ¿eh? No podrán... Murió en Dachau. Pero luego hizo grandes obras. Ricas. Tienes que comprarle eso, ¿no? Al final. Sí, claro. Realmente es una persona admirable. Ya, ya, ya. Un genio. Bueno, ya lo decís, ilustres execrables. Yo lo dejaría aquí, Santi Malcom, porque me gusta mucho tu nombre, por cierto, Malcom. No había conocido nadie nada más. ¿Cómo lo debo decir? ¿Malcom? No, Malcom. Como mal comportamiento, pero sin el portamiento. Vale, vale. Vale, vale. Malcom. ¿Es real? Sí. Sí, sí. Parece mentira, pero sí. No, no, de verdad. Me encanta. Malcom, Malcom. Muchas gracias por venir. Yo por mí ya estaría, si os parece. Por nosotros. No sé si tenéis algún... Si quieres que te hagamos un pequeño execrante rápido. ¡Ostras! No, a ver. No lo habéis entendido, no, no. Pero piensa que... ¿Quién ha colgado esto? Piensa que los hacemos con muertos, pero por ti haremos una excepción. ¿Soy el primer vivo que machacáis? Sí. Sí. Hostia. Bueno, no, y a David Rueba. Os acabo de entrevistar y a David Rueba también. Y dar publicidad a esto, ¿eh? Sí. ¿Qué es consciente? Haberlo pensado. Ya, ya, ya. Bueno, adelante, adelante. Bueno. Bueno, empecemos porque tú inventaste el autor mediático. Todos los autores literarios del mundo están cabreados en San Jordi, en la Feria del Libro. Tú eres el que has arruinado la literatura en España. En Cataluña, sobre todo. Por tu culpa, Pilar Rahola, una intelectual de un altísimo nivel, se queja de que ahora la consideran mediática. Sí. Es culpa tuya, Andreu. Para explicar a los amigos, en el San Jordi catalán, sería sobre el 94, 93. Sí, hay un libro que sale de un programa de radio. Bueno, como este, ¿eh? Sí. Me vi en una editorial, ¿lo queréis? Más o menos vendimos lo mismo. Claro. No, pues más o menos. Más o menos. Y me dicen, ¿queréis hacer un libro? Vosotros, ah, pues sí, hacemos un libro con toda la buena intención. Es el más vendido. Nos caen las hostias por todos lados. Y luego les decíamos, es que es el día del libro, libro, no de la literatura. Claro. Pero bueno, yo también llegué a entenderlo, ¿eh? Sabíamos, nos hemos informado al respecto, que Fernando Vizcaíno Casas dijo, ¿quién es ese? Ya. Y se refería a ti. Sí, 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 sí. Y que para cruzar la Plaza Cataluña tuviste que ir en taxi. Sí, sí, sí. Lo pasé un poquito mal. Te diré otra cosa. Bueno, ya que me machacáis, me machaco yo mismo. Ya, ya. Un día estaba firmando libros de ese libro que se vendía tanto. Y una autora a mi lado, que te voy a decir quién es. Que es Isabel Clara Simó, una gran autora en la lengua catalana. Me miró así y dice, ¿qué firma? Es la firma de un ególatra. Y yo, ese día dije, va a ser jodido vender libros. Empezamos, es el típico fair play entre escritores. Hay que decir que Vizcaíno Casas te admiraba mucho porque te escuchaba en la cadena COPE. Cuando trabajaste en la cadena COPE. Trabajé un año, ¿eh? Señores, trabajó en la cadena COPE. Un año glorioso, ¿eh? Glorioso. Después, de haber sido periodista deportivo. Sí, sí, sí. Mi primer trabajo, un año en la COPE, sí. COPE local, ¿eh? Hay que decir. Y luego, otro, otro. Estuviste en TV3. Como si fuera menor, ¿no? En Antena 3. Sí, también. En la sexta. Cero. Estamos en cero. Estamos en cero. Digamos, el declive es básico. Ya. No hay más ya, ¿no? Aparte de que nos has invitado a nosotros con la gente interesante que hay para entrevistar. Tú has entrevistado a Eva Méndez y a nosotros. Esto va mal, ¿eh? Sí. Vamos a... Es verdad, es verdad, tío. Bueno, y aún diríamos más, nosotros hemos llegado a salir en una serie con Jorge Sanz. Sí. Los dos. Tío, tú has hecho una película con él. Sí, sí. ¿Los dos salís en una serie con Jorge Sanz? ¿En qué fue de Jorge Sanz? Claro. Yo no lo sabía. Pero tú has hecho un largometraje. Sí, sí, sí. Entonces, ya sé equivocarse mucho. No, no, no. No, hombre, no. Yo me lo pasé muy bien con Jorge. Además, es un buen compañero. Seguro que lo visteis. Bueno, pues, chicos, me encanta que hayáis hecho esto al final, porque ahora os despido, pero con ganas. Ganas, no sé. Que normalmente me pasa al revés. Se va la invita y digo, joder, qué pena. Pero ahora va a ser un alivio que, por favor, abandonéis el plató. Malcom, el señor del nombre misterioso, y Santi Jiménez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.